1, 0, ignición, liftoff de Falcon 9 y Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom tag. Elon Musk, quien es conocido por tener también otras empresas, es el fundador de este monstruo denominado SpaceX y también es de las grandes mentes a la cabeza de lo que se denominó el Crew Dragon y el cohete Falcon 9 que básicamente es el que transporta la cabina llamada Crew Dragon. Si la misión llega a completarse obviamente es que en un futuro sirva para fines comerciales, eso quiere decir que las personas que tengan más dinero, que tengan la posibilidad económica un poco más alta puedan viajar a otros planetas. Sí, sí, básicamente es una migración interplanetaria. Pero bueno, ¿cómo se originó todo esto? ¿De dónde le nació la idea de crear SpaceX a Elon Musk? Y sobre todo, ¿cómo se va a llevar el lanzamiento de este cohete a la Estación Espacial Internacional? Todo esto es lo que veremos a continuación, así que sin más que decir, ¡suéltala DJ! Empezaré citando la gran frase célebre que Neil Armstrong dijo Cuando su mano derecha agarraba la escalera y su pie izquierdo se acercaba lentamente hacia el polvo lunar Mientras que su voz entrecortada, desde lo más recóndito de su pecho, dijo Una frase que se recordará por el resto de la historia de la humanidad Este inventor físico, multimillonario y magnate de negocios, Elon Musk, en el año 2002 creó la empresa de SpaceX Está como Tony Stark, así como que Genio, millonario, playboy, filántropo Hasta el momento ha creado cohetes como el Falcon 1, el Falcon 9 y el Falcon Heavy Y estos cohetes han sido construidos con nada más y nada menos que una sola meta Y es que puedan llegar a ser reutilizables Eso quiere decir que están diseñados para ir y volver con el fin de reducir los costos espaciales El surgimiento de esta empresa se dio por el interés de Elon Musk en el año 2001 Por querer enviar un invernadero experimental a Marte En un intento por recuperar el interés público en la exploración espacial Y sobre todo para lograr aumentar el presupuesto de la NASA Musk intentó comprar cohetes baratos en Rusia Pero volvió con las manos vacías al ver que no pudo encontrarlos a un precio aceptable Como todo visionario, emprendedor, empresario que es, para todo problema una solución Les surgió la gran idea de crear su propia empresa que fabrique cohetes y que haga expediciones al espacio Se dio cuenta que el precio de fabricación de un cohete solo le costaba el 3% de inversión de lanzamiento total Siempre y cuando él fabrique el 85% de las piezas Y en el año 2002 empezó a buscar empleados que trabajaran en lo que en poco tiempo se llamaría La gran empresa SpaceX Oye que bueno Cabo Cañaveral, Florida 3 y 35 de la tarde, hora del meridiano El lanzamiento se planeó para ser lanzado desde la plataforma 39A Es la misma plataforma en donde Neil Armstrong junto a su equipo Se lanzó a la aventura en el gran Apolo 11 un 11 de julio de 1969 El cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon despegarían hacia la EEI Unos segundos antes de las 4.33 pm hora local los motores principales del cohete se encenderán En T0 el cohete se desprende y comienza a elevarse en vertical gracias al impulso de esa primera fase A los 2 minutos de iniciar el lanzamiento la primera fase se desprende una vez ha agotado todo el combustible El objetivo es que caiga de forma controlada y se pueda rescatar con un barco drone para reutilizarlo en un futuro Durante 6 minutos la segunda fase continuará su ascenso consumiendo su combustible Adquiriendo impulso para posteriormente separarse A los 12 minutos la cápsula habrá alcanzado ya la órbita baja Y durante las siguientes 19 horas orbitará la Tierra Con pequeños empujones que harán que se acerque a la órbita final La órbita de la Estación Espacial Internacional a 410 km de altura Viajando a nada menos que 27.000 km por hora Dando una vuelta a la Tierra cada 90 minutos Ahí tendrá la importante misión en este punto de acoplarse con la Estación Espacial Internacional Los astronautas llegarán a la estación y allí permanecerán el tiempo que dura la misión unos pocos meses Una vez finalizada volverán a la cápsula que se desprenderá y comenzará el viaje de vuelta Ahí tendrán que realizar la reentrada soportando intenso calor de la fricción Desplegando finalmente los paracaídas para aterrizar de forma controlada Sanos y salvos de vuelta a casa Como les dije la cápsula donde van a ir transportados los astronautas se llama Crew Dragon Y el cohete se llama Falcon 9 Esta tiene una capacidad para transportar a 7 personas Pero en realidad las misiones están adaptadas para solo llevar a 4 personas y el resto que sea de suministro Es una nave muy guapa, bastante cómoda, bastante elegante Hasta los trajes de los astronautas son elegantes Y como dato curioso, si parecen de película de ciencia ficción Precisamente es porque lo hizo un artista diseñador de moda de Hollywood Dato curioso, en vez de botones su sistema está compuesto por pantallas táctiles Es como jugar Fruit Ninja todo el día Ay que cague Una nave espacial muy elegante para viajar al espacio Los astronautas elegidos por la NASA se llaman Bob Becken y Doug Hurley Astronautas altamente experimentados y cada uno de ellos cumple con un récord de dos misiones cumplidas Como se los dije anteriormente, esto tenía que haberse lanzado un 27 de mayo del 2020 En donde un sueño personal y en compañía con otro salto gigantesco para la humanidad Iba a ser apreciado y marcado nuevamente en la historia de la humanidad Pero no, ya saben, a veces los sueños se posponen Como yo quería ser rapero Pero aquí me ven Haciendo videos Y más que nada el lanzamiento se canceló por cuestiones de clima Lo cual es bastante aceptable Y de hecho es lo más primordial resguardar la vida de los astronautas, de los pasajeros Y de las provisiones obviamente que se iban a enviar a la Estación Espacial Internacional Así que el despegue se reprogramó para el sábado 30 de mayo El cual fue un completo éxito SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en acoplar una cápsula de carga a la EEI Dos años después la NASA pidió a esta empresa que por favor adaptara la cápsula Crew Dragon Para que pueda llevar tripulantes al espacio Ya que desde el año 2011 Estados Unidos dejó de enviar astronautas Debido a que sus transbordadores eran muy peligrosos Cumplen 10 años de la tragedia del transbordador espacial Columbia Que se desintegró cuando regresaba a la Tierra La NASA honra la memoria de los tripulantes de esta nave Requirió apoyo de la nave Soyuz Que básicamente les pertenecía a los rusos Pero para poder cumplir con estas misiones La cantidad de dinero que debían pagar Era de decenas de millones de dólares Por envío de un solo astronauta Así que en teoría este es el primer lanzamiento en casi una década Desde que una nave espacial salió desde suelos americanos Por lo que es bastante conmemorativo Es bastante importante para la nación Y bueno para los avances del mundo Porque gran cantidad de personas a nivel mundial de seguro van a ver este espectáculo Y no solo las personas que quieren maravillarse con este grandioso avance Sino las competencias, las otras potencias mundiales Como son Rusia, China, Alemania Entre otros países que también tienen su carrera espacial Bastante, bastante enlazada Y obviamente SpaceX no es la única empresa privada que se dedica a esto También tiene competencia con otras Pero la NASA decidió trabajar con dos empresas Estas se llaman SpaceX y Boeing Por esa razón es que también están trabajando en conjunto Lo cual opino que creo que es muy difícil ir al espacio Pero bueno, gracias a Elon Musk No, ya ahora va a ser como ir de aquí al centro histórico de Quito Así ir y vuelta Vas a comprar algo, no sé, a Marte Y luego regresas por las mismas Y le dices, mami mira, ¿quieres canguí lunar? Ay, cosas de la vida, ¿no? Se puede decir que si la misión del Crew Dragon llega a ser exitosa Seguirán adelante con las seis misiones operativas Que tienen que cumplir bajo el contrato de 2.600 millones de dólares Y de esa forma también se cumpliría el objetivo de Elon Musk Que es migrar a las personas a otros planetas El cual tiene en la mira primero como objetivo a Marte Podemos concluir que Elon Musk es un visionario en su totalidad Y que hoy por hoy los avances científicos y tecnológicos Están avanzando a pasos gigantescos Ahora solo falta esperar y ver cuál es el futuro de la humanidad ¿Será que en unos años tendremos que emprender un camino Hacia una nueva vida en otro planeta? ¿Somos lo suficientemente conscientes como para tratar de manera correcta Al planeta al cual vamos a ir a colonizar Y no tratarlo como lo hicimos con este? Yo solo puedo decir que habrá que darle tiempo al tiempo Si ustedes tienen más preguntas y les gustó este video O quieren poner su comentario en la cajita de comentarios Los estaré leyendo Y bueno muchachos si les gustó este video No olviden darle un guapo like Un bien hecho comentario y un sexy compartir Que me ayudaría muchísimo a crecer No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando subo nuevo video Voy a dejar los links acá abajo Para que puedan encontrar más información Y más que nada la información de donde yo saqué Todo lo que les estoy comentando Mucho amor y buenas vibras Coman toda la sopita Crezcan sanos y fuertes Y no olviden creer en su país Crean en el Ecuador Y en el potencial que tienen Hasta la próxima Semana